Estancia Estancias Trasluca Cenizas Cenizas Extravío Caos Caos Sin ser aún el caos 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 Sin ser aún el caos 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 Ma 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 ¡Gracias! 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 CINIEBLAS CINIEBLAS Tineblas, donde los ecos pierden su extranjero. Tineblas, cenizas. Tineblas, la cogeo incierto de los ciegos. Tras luz trocando las estancias. Tineblas, cenizas, cenizas. Tineblas, la cogeo incierto de los ciegos. Tineblas, las luces. El baje de los negros Caos, sincera, unir Cenizas Cenizas de toda plenitud Tinieblas De volcas de un aparo infinito Estas cines, cines Salvini Extravío Salvini Unísono de todos los que mueren en este instante La blasfemia concibe de los bordes devotos Contra cielos adversos e instinto de ceniza Una bestia de espectros mordiendo lo inefable La blasfemia concibe de los bordes pivotos Gracias por ver el video